Consolidación de sus relaciones es el objetivo formal de la decimoquinta cumbre de la Unión Europea con China que ha arrancado hoy en Bruselas, solo siete meses después de que se celebrara el último encuentro bilateral en Pekín. La crisis de la euro arrecia y ambas partes están interesadas en apoyarse en el desarrollo mutuo de sus economías interdependientes, tal y como ha reconocido el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Gompuy, en su discurso de apertura de la cumbre. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, recordaba que el bloque europeo ha apoyado en la última década el desarrollo de China a través del comercio y la transferencia de tecnología. Lo hacía incluso con cifras en resumidas cuentas y sin necesidad de decirlo abiertamente, ahora le tocaría a China ayudar a Europa a salir del bache. Pekín ha aprovechado la ocasión y a buen entendedor pocas palabras para reclamar a la Unión Europea que levante el embargo de armas y lamentar profundamente que Bruselas no reconozca el estatus de China como economía de mercado, lo que permitiría eliminar algunas de las barreras comerciales impuestas por competencia desleal a las importaciones asiáticas.